Nacen mis mejores bandas De tu M de mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y al ir De tu área de ángel divino que hoy me vino a visitar Ten a su mar, déjeme desmilar Y un sorpresa de tu sorpresa A veces tú puedes vivir Y solo a desear Dame toda la poesía Corregir la ortografía Y ayudarme en la lectura En las frases de tu piel Y desensualmente lo reúne en tu piel Poneré junto a mi aparte Lo que ya pasó Y escribirlo incluso Solo para tu amor De la suma Ponerme de mirar Y uso el que se sale En los sorpresa del ser tú Puedo escribir Lo que soy tu adentro A mí toda la poesía Corregir la ortografía No, 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 no olo o eh Oh! 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 Gracias por ver el video